Un informe especial. Han quedado, bueno, nuevamente incomunicados porque aquí esta situación ya se había dado anteriormente y hoy las lluvias, óigame, sobrepasaron por completo la plancha y la destruyeron. Sí, mire qué barbaridad, buenos días. Primeramente, es una grosería, la municipalidad nos ha abandonado. Somos una colonia bastante grande, pero siempre que llueve y pasa eso, esa plancha se la lleva la creciente y nosotros ya hasta el trabajo perdemos porque tenemos que salir a pie y tenemos problemas en esta colonia nosotros. Y es que los autobuses son los que transitan por esta plancha, pero ya ahora que obviamente se quebró por completo ya no hay acceso, tienen que salir ustedes. Tenemos que salir caminando hasta la carretera y poder agarrar un autobús y movilizarlos porque nos han olvidado, nos han abandonado, solo cuando necesitan el voto aparecen por esta colonia los políticos. Muchas gracias, muchas gracias. Y para que ustedes vayan viendo a esta hora de la mañana, pues ya comienza de manera nutrida la gente a salir de estas colonias a dirigirse para sus trabajos. Cabe mencionar que nosotros fuimos enfáticos antes de que se diera este temporal de lluvias que se anunciaron en estos últimos frentes fríos de la vulnerabilidad que existe en este sector. Mira, aquí estamos exactamente en lo que es la zona de la Felipe Celaya, ya ingresando a la Rivera Hernández. Y por aquí, pues como les digo, más personas que les toca transitar. Me voy a movilizar un poco para acá para que ustedes puedan observar. Es increíble la destrucción que causaron las lluvias en toda esta zona. Vamos a ver, por aquí viene una madre y le voy a consultar. Estimada, buenos días. ¿Desde dónde viene caminando usted? ¿De cuál de los sectores del paraíso? Paraíso 1. Paraíso 1. Bueno, o usted ahora con su niña, me imagino, le toca caminar. Sí, sí. ¿Qué pasó con esta plancha? Se supone que ya la habían medio reparado ahí, remendado, pero nada. Pues, mire, al ver la situación se volvió a quebrar. Hoy sí que estamos incomunicados. Totalmente. Totalmente. Que así pedimos, ¿verdad? Que nos vengan a ayudar, porque patronato no hay aquí. Estamos a la espera de que el alcalde nos pueda ayudar. Bueno, muchas gracias. Así que esto es lo que está ocurriendo aquí, Carolina, Cecia, Don Eduardo. Observen ustedes esta plancha. Pues, obviamente, la sobrepasó por completo todo el agua. Solo van a observar ustedes, encima, cómo quedaron todas las ramas, cómo quedó la gran cantidad de basura. Porque, bueno, este es otro mal, ¿verdad? Cómo la gente tira basura. Entonces, obviamente, esto también suma. Autoridades, alcaldía, esta gente necesita que les reparen la plancha. Pero es que el problema es que solo vienen a remendar, solo ponen por aquí, agarran por allá. Y cuando vienen las lluvias, pues, esto es lo que ocurre. Así que, sin más que agregar, con las imágenes del Toro Menjíbar, obviamente, nosotros estaremos al pendiente de que las autoridades, ¿verdad?, puedan brindar una respuesta a este sector aquí en Los Paraísos 1, 2 y 3 de San Pedro Sula. Retorno con ustedes. Bien, muchas gracias, Zuli.